Oración, la magnífica. Cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo. Cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos, y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes, y a los ricos, dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestros padres Abraham, y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.